...hacer en esta ciudad, en el municipio donde eso no ha sido dispuesto desde el punto de vista de una ordenanza. Entonces, ¿cómo hacer para que esto sea homogéneo? Yo no creo que es ni siquiera sano que sea homogéneo. Lo que debe ser es coherente. O sea, nosotros podemos tener posiciones distintas y a mí la palabra que está puesto de moda es que nos molesta muchísimo, que tenemos que tolerarnos. No, la tolerancia suena como condescendencia, tenemos que respetarnos. Y entonces nosotros podemos debatir sin necesidad de discutir y muchísimo menos de pelear. Nosotros podemos tener posiciones distintas, ser muy enérgicos en la defensa de las posiciones sin necesidad de tener espectáculos como la gallera de la asamblea de esta semana. Nosotros podemos, en la ciudad, tener estrategias distintas entre distintos alcaldes, para los cuales además hay una figura de coordinación que tampoco obliga, pero su función es coordinada, que es el alcalde metropolitano, que claro, cuando por motivos ideológicos, ni siquiera ideológicos, hay muchas veces el tema de las palabras ideológicas que le queda como grande a todo el país, pero es como politiquero, porque ni siquiera es político, le cercena competencia. Entonces, la labor, volviendo a la imagen de la familia o de la escuela, la labor de conciliación del padre o del maestro, que en un momento dado sentar a tus dos niñas y decirle, mira, tú estás diciendo esto y tienes razón, pero tienes que entender también que tu hermanita tiene derecho a tal y tal cosa, vamos a llegar a un acuerdo, entonces en la mañana vamos al parque y en la tarde vamos al cine y las cosas se pueden hacer y qué rico que haya diversidad, pero tiene que haber respeto. El respeto es un compromiso. La tolerancia es así como una condescenteza. El respeto...